Vamos de lleno entonces con la información y vamos a iniciar hablando de la actividad eructiva del volcán de fuego y como una vez más este coloso activó las alarmas. Es uno de los volcanes más imponentes de Latinoamérica y está despierto. El volcán de fuego constantemente provoca que las autoridades volteen a verlo por su actividad eructiva, pero existen ocasiones en que rompe los esquemas y provoca que se activen las alarmas. Las últimas horas fueron de mucha tensión para los habitantes en las cercanías de las faldas del coloso. De hecho, al menos 300 personas fueron evacuadas debido al riesgo que representaba el volcán de fuego. Las columnas de ceniza que expulsó cubrieron el cielo y opacaron el sol. El material volcánico se eleva y al caer se convierte en nocivo. Hablamos de riesgo en carreteras porque la ceniza puede provocar que los vehículos derrapen. Hablamos de infecciones respiratorias y en los ojos, daños en los cultivos de la región y la posibilidad de que los techos de las viviendas afectadas colapsen, al igual que el sistema de drenajes. Las autoridades insisten en que debe prevalecer la caer y muchas personas que viven en las cercanías aseguran que es normal y simplemente es cuestión de costumbre. Quizá tengan razón, pero no está de más estar alerta, porque evidentemente la situación puede salirse de control en cuestión de minutos, porque cuando el volcán desata su furia, todo puede pasar. Así es la vida, así es la naturaleza, así es el volcán de fuego colosal. Afortunadamente la situación parece que regresó a la normalidad, pero pese a ello el miedo ronda las faldas del volcán. La angustia solo duró cerca de 15 horas. El coloso ha registrado mucha actividad este año. Hasta la fecha, según la Conred, han sido 16 erupciones, pero la última fue la más fuerte. Aunque el volcán ya no representa una amenaza, los monitoreos continuarán para prevenir cualquier tragedia. Y principalmente fuimos a evaluar la situación de las personas albergadas que teníamos hasta las 6 de la mañana de la Comunidad Sangre de Cristo. Estas personas, pues ya como lo dije anteriormente, a las 6 de la mañana abandonaron el albergue que les había sido proporcionado. Lo que sí les llevará mucho tiempo es limpiar toda la ceniza que cayó sobre las comunidades cercanas al coloso. Aunque para los vecinos de la aldea Pinimache 1, una de las comunidades afectadas, las erupciones del volcán de fuego son normales, el miedo que provoca sigue siendo el mismo. ¡Gracias!